Hola, bueno, como todos los días que hago algunos de los videos en vivo, pero siempre me propongo un tema como para hacerles llegar algo que pueda servirles para tocar este hermoso instrumento, improvisar, y poder ser creativos con un instrumento que se presta fácil para la improvisación y para la creación de melodías. A veces ha llegado a suceder, esto me lo han dicho mucho, me lo han hecho llegar mucho a mis alumnos, que al momento que les propongo, bueno, improvisemos algo sobre un tema, hagamos una creación, una recreación en base al tema que hemos estado ejecutando, aprendiendo, al cual le hemos observado su armonía y tenemos ya una idea de qué es lo que está sucediendo armónicamente dentro del tema. Ahora, ¿por qué insisto en alguna forma y en alguna medida con esto de armónicamente que sucede dentro del tema? Insisto en armónicamente porque no podemos obviar o no tener en cuenta que hay una armonía que se está ejecutando y que esa armonía que se ejecuta tiene, en la mayoría de los casos, que ver con la melodía que estamos creando. No podemos tirar cualquier dedo y cualquier nota porque corremos el riesgo de que quede muy desacertado nuestro diálogo musical y la gente que escucha no entienda de qué estamos hablando, qué estamos tocando, qué estamos diciendo en ese momento. Y realmente es necesario que cuando estamos tocando una melodía se entienda de qué hablamos melódicamente. y por qué digo esto, que se entienda, y porque si no el que escucha se queda fuera del diálogo, ¿no? Dice, ¿y qué es lo que está pasando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos escuchando? Es como que no puede entender bien de qué se trata en ese momento nuestro diálogo musical. Y realmente el que escucha se cree, se piensa, pero entonces no entiendo nada y sé que el intérprete toca muy bien porque tiene lindo sonido, hace sonar muy bien el instrumento, pero yo no entiendo que toca. Y yo necesito entender y darme cuenta que participo de la conversación o que sea desde el lugar del que escucha. Porque si no, no me quedo afuera. Esa es la sensación que siente el que está del otro lado. Porque a veces lo que tocamos no es lindo o entendible. Por ejemplo, lógicamente tenemos una escala, tenemos los grados, sabemos los grados de la escala porque considero que los que están escuchando este diálogo ya tienen una idea de lo que es una escala y también cuáles son sus grados. Hay grados que no definen y que son dentro de la melodía como unas transiciones hacia grados que son más importantes, que tienen más tensiones y necesitan una definición para que, vuelvo a repetir, el que escucha, le tenga sentido lo que estamos diciendo. Esta melodía que estamos creando tenga un sentido, tenga un final, un final cierto. Es decir, algo que se escucha y uno dice, bueno, ahí termina, ahí concluye la oración como concluyen las palabras cuando estoy hablando, como estoy diciendo un diálogo que ustedes están comprendiendo porque toda frase está expresando una conclusión a la esperada conclusión de ustedes. Ustedes esperan que yo defina en una frase a dónde quiero llegar. Entonces, digamos, toda esta introducción, todo lo que estoy diciendo en este momento es algo que a continuación les voy a mostrar para que ustedes puedan darse la idea, la idea casi, diríamos, concreta, de a dónde va toda esta explicación y cómo cierran las frases sobre determinados acordes. Por ejemplo, como ya dije también hace un segundo, hay dentro de la escala grados que son de transición y no son tan importantes para una definición. como lo sería o como lo es en realidad el quinto grado de una escala llamado misolidio, misolidio, o el quinto que también puede ser, en alguna medida, sustituido por el séptimo grado de la escala que sería el locrio. Pero, en ese caso, ya nos complicaríamos hoy un poco más. En algún video que escriba más adelante, explicaré mejor el uso del séptimo grado de la escala. Por ejemplo, en esta charla, lo que quiero explicar es que, como ustedes verán, acá hay una serie de notas por las cuales estoy pasando y en esa serie de notas de acordes están todos los acordes puestos por círculos de quintas, de quintos grados puestos en círculos de quintas. Todos ellos resuelven sobre la tónica inmediata, sobre el acorde inmediato. O sea que el quinto va a buscar siempre la resolución de la cual estoy hablando en todo momento. O sea, el quinto grado, por ejemplo, de fa, sería do, y el quinto grado de si bemol sería fa, y así sucesivamente en todos los acordes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la séptima? ¿Cuál sería la séptima dominante? La séptima bemol, exactamente, llamada dominante de un quinto grado. La nota 7, la nota dominante de un quinto grado va a resolver en el acorde que viene en la tercera mayor. Y eso hace que tenga un sentido esa resolución porque va a buscar un acorde y también el acorde se escucha en la melodía. Ahora, ahora vuelvo por si no han entendido bien o no van siguiéndome bien en esta propuesta. La séptima nota de do, esta llamada dominante, es un si bemol. O sea, no cuenten uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete para llegar a ocho. Cuenten cuál es ocho. De do a do hay ocho notas. La anterior es si bemol y se encuentra un tono de la nota ocho. O sea, la séptima dominante siempre se encuentra un tono de la nota ocho. Esa séptima dominante resuelve sobre la tercera mayor del acorde siguiente. Del acorde hacia donde se dirige. Para tener en cuenta esto, es como que esa séptima hace y cuando hace ahí cayó el acorde. por ejemplo, yo puse todo en blancas para que sepan cómo resuelve cada nota sobre el próximo acorde y lo que he puesto acá es sería como que en cada compás ahora supongamos que no estaré haciendo eso tan lentamente en cada acorde sino estaré tratando de musicalizar o dar una idea melódica a esta armonía. y ahí sí resolví en el acorde que viene o sea sobre fa toqué la cantidad de notas correspondientes a la escala de do en el primer compás pensando que la última corchea que voy a tocar aquí en el do la última corchea directamente será si bemol para caer en la primer corchea en el la que es la tercera del acorde de fa así que así voy llenando y suplantando la blanca por cuatro corcheas en cada en cada blanca y coloco la última nota para poder resolver en la nota buscada que sería la tercera mayor del acorde que sigue y así haré en lo subsiguiente digamos como para siempre enlazar este se llama enlace melódico de séptima sobre tercera sobre la tercera mayor ahora pensemos que podemos tomar cualquier nota cualquier nota y esa cualquier nota que tomamos por ejemplo si tomo una nota un fa sostenido este es un fa sostenido a donde va a resolver inmediatamente medio tono para atrás y al resolver medio tono para atrás fa sostenido hacia donde fue fue a un fa natural y ese fa natural sería en alguna medida la tercera mayor del acorde siguiente con lo cual con lo cual este es un trabajo quizás un poco arduo para aquel que todavía no tiene los números claros de saber que está tocando una nota que está a medio tono de una tercera mayor de un acorde siguiente hay que hacer muchos números como tenerlo muy presente supónganse que yo estoy tocando un re sostenido y va voy a pasar a un mi bemol un re sostenido voy a pasar a un re ese re sería una tercera mayor del acorde anterior el acorde subsiguiente entonces si es una tercera mayor con toda seguridad es una tercera de si bemol y así voy enlazando toda esta familia de acordes y creando una melodía que tenga consistencia como para poder registrar el oyente de que estamos hablando de que que es lo que estamos diciendo por ejemplo hay este a veces vuelvo a esto en este caso yo estoy tratando de hacerles llegar una explicación sobre una composición melódica sobre una armonía fuimos a querer ejecutar de esa manera una melodía querer armar de esa manera una melodía pero no en todo momento uno piensa o que lo que quiere manifestar en esa improvisación sería nada más que una forma melódica porque a veces sucede que lo que queremos manifestar en esa improvisación es algo es algo más y a veces podría llegar a ser que lo que queremos manifestar en esa improvisación podría ser como una artesanía digamos sobre nuestra digitación entonces si tenemos la digitación desarrollada y podemos exponerla lo hacemos sin ninguna dificultad pero también pensemos siempre que en alguna medida hay una nota que va a definir ese juego digamos tan significativo para el que escucha qué velocidad qué artesanía qué desarrollo tiene qué información que tiene en sus dedos y en su mente creando la melodía pero que finalice en algo cierto es como decir yo no puedo o no podría dejarlo al interlocutor con una pregunta porque lo dejo colgado del techo y el tipo está esperando a ver cómo defino yo esta melodía tiene que tener algo que lo lleve hacia un por una debe tener alguna pista como para poder ver la conclusión de ese dibujo artesanal que hemos ofrecido al escucha entonces siempre tengamos en cuenta hacia dónde nos dirigimos hacia dónde nos queremos dirigir con lo que estamos improvisando y qué le queremos dar al que está oyendo y también el que está oyendo es en alguna medida nuestro compañero músico que se también se engancha en nuestra en nuestro trabajo participa y también va a crear sobre el motivo que nosotros estamos brindando entonces tengamos estas cosas muy en cuenta no podemos tocar cualquier cosa que no dé un sentido agradable y por lo mismo un sentido también que tengas certeza en algún punto creo que esto es lo más conveniente y creo que esto es lo que embellece en alguna medida nuestra forma de tocar y nos hace más creativos la práctica digamos diaria o o la práctica este digamos a menudo este hace que también podamos ejercer mejores este ideas tocar mejores ideas porque nuestra nuestra mente se va abriendo y se va llenando de música también la escucha es una práctica a la cual nos sometemos para poder tener mayores conocimientos bueno con esto voy a concluir mi mi explicación de hoy espero que les haya sido útil les sirva como algo más como consejo como conocimiento y en alguna medida pueda al que toca darle satisfacción y decir que lindo que me está saliendo que bien que puedo llegar con las notas a donde yo quiero y no decir no sé ni por dónde empezar o no sé cómo y varias cosas más que que siempre suelo escuchar cuando propongo bueno toque algo hágame disfrutar de lo que toca este por otro lado les puedo decir que si quieren comunicarse conmigo migueldecaro arroba gmail punto com podemos puedo ofrecer masterclases y podemos hacerlo vía online y también clases personales y clases online individuales también le comento que si esto fuera en grupo por ejemplo una clase grupal dentro de una propuesta que yo les pueda mandar por este mismo canal a los interesados se pueden anotar y bueno el costo es menor siendo que está compartido por varias personas al mismo tiempo y todos en mayor o menor medida contribuyen al crecimiento de todos es como que las preguntas de alguno de alguien y al recibir la contestación que yo les pueda dar también los va en alguna medida les va agregando conocimiento es decir el conocimiento se comparte cuando es así en una clase de más concurrencia porque todos preguntan y quizás lo que a uno no se le ocurrió lo preguntó el otro bueno les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta acá espero que hayan entendido comprendido bien de qué se trató esto y bueno los espero siempre migueldecaro arroba gmail punto com hasta pronto díaz